Luego del fallido lanzamiento en Virginia del cohete Antares, perteneciente a la NASA, surgen varias preguntas respecto del desempeño de la empresa privada en el desarrollo de temas espaciales en Estados Unidos. Una tarea que antes era compartida con los expertos rusos, ahora es dejada en manos de grandes compañías y que se suma a un fuerte recorte de recursos destinados a la Agencia Espacial Norteamericana. Para comentar los desafíos de la NASA, además del incierto futuro de la Estación Espacial Internacional, es que nos encontramos con el ingeniero aeroespacial Klaus von Storch. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista internacional. Muchas gracias, Pablo. Entonces, ¿cómo evalúas para empezar esta entrada de la empresa privada en todo lo que tenga que ver con trabajos en el espacio en Estados Unidos? A mí me parece extraordinario, a pesar de que causa algunos problemas, obviamente que hay inexperiencia, pero la experiencia se va ganando con el tiempo. No es nada nuevo tampoco, no es que las empresas hayan llegado recién... No, si tú ves, la mayoría de las naves las construidas Boeing u otras empresas, y Orbital Science, la empresa que está involucrada en esto, ha estado metido en cohetería, digamos, misiles intercontinentales, ha estado metido en un montón de temas aeroespaciales, pero en el tema del traslado logístico no lo había estado. Pero ejemplos como ellos hay muchos. Por ejemplo, hay alguien que quiere hacer una estación espacial internacional, o sea, una estación espacial inflable, suena raro, pero ya tiene dos módulos en el espacio desde el 2004 y el 2005, el segundo módulo. Así que el sector empresarial está entrando fuerte. Obviamente que existe una competencia, eso baja los precios y abre posibilidades para otros países, incluso para el nuestro. De hecho, a propósito, ya vemos las imágenes acá atrás del cohete Antares que falló en su lanzamiento. El diseño también no es que sea completamente una empresa privada en Estados Unidos, sino que Ucrania, de hecho, estaría interviniendo ahí en sus diseños y con todas sus expertise, parece. Claro, hay una transferencia tecnológica. El primer lanzamiento fue el 2013, pero definitivamente es la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, que está transferiendo tecnología a Estados Unidos. Suena raro, pero así es. O sea, la tecnología de Antares viene de allá. ¿En qué consiste entonces este quiebre que se produce entre la NASA y Roscosmos, que es la agencia espacial rusa? ¿Qué pasó ahí? ¿Se mezcló la política con la ciencia de repente? ¿También en un momento complejo que se estaba viviendo en Ucrania, con una serie de sanciones? Yo no sé si lo podría nombrar un quiere. Yo creo que hubo una falta, un término de conflicto entre lo que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Obviamente existía una competencia donde ambos trataban de ser independientes. Hoy en día están funcionando en forma conjunta. Tú has estado en Rusia y ves que hay astronautas norteamericanos entrenándose con los rusos. Hoy en día los rusos son los que están trasladando todo a la Estación Espacial Internacional, salvo ahora que están entrando al sector privado a hacer los traslados logísticos. Pero sin duda Estados Unidos se ha quedado atrás un poco porque apostó a esta tecnología, al transbordador espacial, que es una tecnología compleja, reutilizable, cara, y obviamente que se va produciendo una fatiga de material. Y en cierto minuto tuvo que tomar la decisión de que se cortaran ese tipo de vuelos y está tomando lo que hay disponible, que son, digamos, la tecnología rusa y está trabajando en el desarrollo a través del sector privado para hacer los traslados de los astronautas al espacio. ¿Se puede confiar en el desarrollo de la NASA de aquí en adelante considerando que hubo un corte en la entrega de recursos, un recorte importante? Y además en el cohete este de Antares, el que estaba saliendo en Virginia, iba sin tripulantes. ¿Qué pasa si hubiese estado gente allá adentro? ¿Se puede confiar entonces en el trabajo que se está llevando a cabo? O sea, no 100%, porque nunca hay certeza absoluta de que algo no va a fallar. Tú te fijas, casi muchos lanzamientos se van atrasando. Tú has estado en Baikonur y se van produciendo, no tanto los rusos, los rusos independientes de lo que haya, haya temporal, prácticamente se le da el cohete y sale, porque es como un misil intercontinental, sencillo, simple. Pero los norteamericanos, después de los desastres que han ocurrido con los transbordadores espaciales, toman muchas medidas de seguridad con lo que son los vuelos tripulados, no así tanto con los vuelos que son logísticos. Hoy día no es aceptable el que muera alguien en un traslado hacia la Estación Espacial Internacional, por lo tanto las medidas son relevantes. De todas formas, hay un trabajo entre ambos países, porque según entiendo se va a llevar a cabo una investigación que tiene un equipo de distintas nacionalidades para saber qué pasó aquí en Virginia, ¿no? Claro, se va a investigar, se va a encontrar, yo no creo que sea muy complicado encontrar el error, básicamente es un tema de suministro de combustible, digamos, la nocela de empuje, pero finalmente, claro, hubo un error que por algún motivo no se pudo detectar a tiempo y causó perjuicios de grandes dimensiones, independiente de los seguros que haya de intermedio, o sea, también la base de lanzamiento sufrió grandes daños, el tema logístico, hay que ver cuál es el backup que tienen para hacer los traslados. Entonces, va a haber una investigación, va a determinar las causas y los responsables de esto. ¿Qué es lo que necesitan en la Estación Espacial Internacional los astronautas, como lo llaman de un lado, o cosmonautas por otro, para estar allá? Porque ahora se mandaban, además de alimentos, decían, muchos trabajos, avances de experimentos científicos, había hasta escuelas que estaban mandando cosas para allá. Y de todas formas dicen, no se preocupen de que nuestros astronautas en la estación van a poder sobrevivir sin ningún problema porque tienen todo lo que necesitan. Entonces, ¿para qué mandamos más, que tienen grandes despensas en la Estación Espacial Internacional? No, bueno, siempre se prevé, digamos, que ocurran cosas. Por lo tanto, cuando hay un envío logístico, comida, líquido, oxígeno, qué sé yo, significa que en el fondo están también considerando que hay una falla. Por lo tanto, ellos tienen la cantidad suficiente para sobrevivir una cantidad de tiempo que permite un nuevo lanzamiento. Por lo tanto, eso no hay problema. Pero también, en caso de que eso no fuese posible, de que no hubiese un traslado logístico posible y que tampoco haya una nave que vaya a buscarlo, existen, adosadas a la Estación Espacial, unas naves de rescate. Por lo tanto, los astronautas como nautas podrían subirse y regresar a la Tierra sin problema. Las autoridades rusas ya han anunciado de que no tienen interés en prolongar la vida. El trabajo que se está llevando a cabo en la Estación Espacial Internacional es más allá del 2020. La NASA, por otro lado, estima de que sería bueno seguir adelante hasta el 2024. ¿Por qué no quiere seguir? ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Y qué se deja de hacer? ¿Qué se pierde al no estar en la Estación Espacial Internacional? Bueno, en la Estación Espacial Internacional los que más invierten prácticamente son en la industria farmacéutica. Hay mucha investigación que la gente en general no sabe que se realiza a bordo de la Estación Espacial Internacional. Obviamente que hay una perspectiva diferente eventualmente de los rusos o los norteamericanos. Cuando hicieron el consorcio, cada uno tenía que poner una cantidad de dinero para mantener la Estación Espacial orbitando la Tierra. En una de esas, el budget o la cantidad de recursos que tenían que poner los rusos es bastante alto y para ellos no es rentable. Quizás los americanos sí tienen suficiente clientela que está financiando lo que es la estadía. Pero yo creo que por el requerimiento de investigación que existe en una Estación Espacial Internacional van a entrar nuevos actores. Y ahí está, tú puedes buscar en internet Robert Bigelow, que es alguien que está desarrollando la próxima Estación Espacial Internacional. Que se va a denominar como un hotel espacial o un espacio científico donde tú en el fondo en vez de estar pagando anualmente un fee pero continuo, vas a pagar solamente por el servicio que estás ocupando y que va a ser bastante más bajo que el que se está pagando actualmente para ser socio de esta estación. Hablabas de investigación en áreas de salud. ¿Qué tipo de investigación se hace en ella? Principalmente en medicamentos. Por ejemplo, para descubrir antídotos al mal de Chagas, Chile ha estado involucrado en al menos tres misiones espaciales donde se está investigando distintas opciones de medicamentos que podrían ayudar a evitar este mal. Ahora, ¿por qué lo hacen en el espacio? Porque en el espacio, digamos, hay una ausencia de sensación de gravedad. O sea, en el fondo igual hay gravedad pero hay una caída libre constante. Pero este efecto, en el fondo, te permite que desde el punto de vista teórico lo que se cumple desde el punto de vista teórico sea cumpliendo también la realidad en la modelación de un medicamento que se esté desarrollando. Es decir, se puede producir una solución mucho más rápida en el espacio que en Tierra. Y, por ejemplo, yo, digamos, no es un ejemplo cierto, pero yo no sé cómo será el ébola. Digamos, imagina que de repente un desarrollo pueda demorarse un año acá y si en la estación espacial, en el fondo, dadas las condiciones, se demoren dos semanas, obviamente que trae una ventaja significativa. Es la ilustración de Klaus von Storch que nos explica un poco más de qué es lo que hacen los astronautas como lo conocen en Estados Unidos o cosmonautas, como le llaman en Rusia, en la Estación Espacial Internacional y esta incursión de la empresa privada que, como decíamos, no es nada nuevo, pero que ya empieza a presentar algunos problemas y nuevos desafíos quizás también para la agencia espacial estadounidense. Muchas gracias, Klaus, por acompañarnos en la entrevista. Gracias, Pablo. Entonces los invitamos a seguir en nuestra sintonía aquí más noticias en CNN Chile.